Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero hablarles acerca de algunas cosas emocionantes, cosas muy buenas que he estado oyendo de parte de Dios sobre el 2017. Ya se viene este nuevo año y yo sé que muchos están, tal vez hay algunas personas que tienen miedo, algunas personas que están muy emocionadas por lo que va a pasar, algunas personas que tal vez no saben ni qué se va a venir en adelante. Yo creo algo muy importante, creo que Dios siempre está revelando su corazón a sus hijos cuando Él quiere hacer algo. Cada vez que viene algo nuevo, viene un año nuevo, incluso en nuestro calendario, yo sé que hay un calendario judío que es diferente al nuestro y que ya se han profetizado muchas cosas que dentro de ese calendario, que es el calendario que Dios usualmente funciona, hay cosas que vienen, hay cosas que van a pasar, pero también hay algo importante para este año 2017, para nosotros, para nuestro calendario y el que nos regimos en el mundo tradicional, por así decirlo. Y creo que Dios quiere hacer cosas. Cada año Dios quiere hacer cosas. Hola Angie, ¿cómo estás? Bendiciones. Y veo de que siempre que Dios va a empezar a hacer algo, Él nos avisa. Usualmente, cuando Dios va a hacer algunos cambios en mi vida personal o en la vida de mi familia o de mi esposa, hay algo que pasa. Dios me da un sueño, Dios nos da a los dos sueños, advertencias, nos da dirección por medio de otras personas o nos habla de diferentes formas porque viene un nuevo tiempo, viene algo nuevo para nuestras vidas. Y te vas a dar cuenta que cuando vienen tiempos de transición para tu familia, vienen tiempos de cambio. Hola Nolita, ¿cómo estás? Vienen tiempos de cambio o cosas diferentes. Dios quiere hacer algo, Él va a decirle a alguien en tu casa. Te lo va a decir a ti, le va a decir tal vez al papá o si eres el esposo o si eres el papá o la mamá. O si eres alguien en casa o eres un hijo, no sé. Dios te va a hablar y Dios va a tratar de mostrarnos porque Él quiere decirnos qué va a pasar. Hola, declarado 2017. Sí, el 2017 va a estar muy bueno. Y este es un cambio general, este es un cambio mundial, ¿verdad? Se viene el 2017. Hola Edwin, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Lita, ¿cómo estás? Bendiciones para su familia. Ah, gracias. Qué bueno, gracias por bendecir a mi familia aquí en Estados Unidos. Y bueno, se vienen cosas grandes, se vienen cosas así. Es un cambio importante mundial. Y por supuesto, Dios va a hablarle a muchas personas acerca de diferentes cosas que Él va a hacer. Y yo solamente soy alguien que escucha de Dios. El año pasado y cada año estoy tratando estos dos o tres últimos años, he intentado poner por lo menos un video hablando de qué es lo que yo siento personalmente que Dios va a hacer. Lo que hoy día voy a hablar son solamente 11, 10 cosas que tengo apuntadas, que siento que van a pasar este año para muchos de ustedes que están aquí escuchándome y para muchas personas alrededor del mundo. El año pasado creo que hablé de cambios. Incluso hablé de transiciones fuertes. Sentía de que van a haber cambios muy fuertes, mudanzas, cosas muy fuertes de cambios generales. Y no me acuerdo, hablé muchas cosas más. Más adelante voy a poner un link con el video del 2016. No sé si lo puse en YouTube o lo puse en Facebook. Hola, Claudia, ¿cómo estás? No sé si lo puse en YouTube o lo puse por aquí, pero voy a poner el link para que puedas ver qué hablé del 2016, a ver si esas cosas se cumplieron en tu vida. Pero por lo menos cuando empezó y en medio y al final del 2016, vi a mucha gente diciéndome que muchas de las cosas que había dicho y había sentido que Dios iba a hacer se cumplieron. Y vas a ver que va a haber mucha gente hablando del 2017 en estos próximos días. Van a estar dando palabras proféticas, etc. Yo solamente soy una persona. Tú también puedes recibir palabra de Dios para este año. Tú también puedes recibirlo. La forma en que Dios me habla personalmente a mí es muy particular. Me habla en sueños. Estos últimos tres, cuatro días he tenido varios sueños que tienen que ver también con esto y otros que tienen que ver con mi vida personal, de cosas que Dios está haciendo y Dios quiere hacer. Luego también me habla acerca de, me habla a través de situaciones de mi vida diaria, de mi vida diaria, cosas que yo estoy pasando. Y luego Dios resalta y dice, eso que estás pasando es algo que yo quiero hacer en la iglesia o es algo que yo quiero hacer en el mundo. Y Dios me da una palabra acerca de esa situación porque lo relaciono con lo mío, con lo que yo estoy viviendo. Y sabes que eso es importante, es estar atentos a la forma en que Dios nos habla. Estar atentos a la manera en que Dios te habla porque Dios nos habla todos de diferentes formas y nos habla todos específicamente, diariamente, todo el tiempo. Y si no estamos atentos nos podemos perder lo que Dios nos está hablando. Bueno, desafortunadamente hay muchos cristianos y mucha gente que piensa que Dios solo habla cuando ellos se ponen a orar. Que solamente Dios tiene una hora o media hora o veinte minutos para hablarte y el resto del día Él está en silencio y tú vives tu vida. Y eso es lo peor. Esa es una de las peores cosas que puedes hacer porque Dios te está hablando todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios quiere mostrarte su voluntad y su corazón y su amor y su paz y su presencia y a veces no estamos atentos. Así que esto que voy a hablarte yo lo recibí simplemente en mi vida diaria. No fue algo en que estuve metido en oraciones, más en mi tiempo de oraciones, a veces solamente sentí unas tres de estas palabras, pero las siete otras palabras que voy a hablar hoy las sentí en mi vida diaria. Sentí específicamente la primera que voy a hablar hoy día, lo primero que sentí que Dios quiere hacer en este año 2017 que viene es algo que yo lo sentí en una experiencia que yo tuve. Yo estuve esperando algo en el correo. Aquí mandan cosas por correo. Estuve esperando algo en el correo. Estuve muy emocionado por lo que iba a venir porque era algo importante y yo ya sabía que era y me lo estaban enviando de otro estado. Y tuve que esperar más tiempo de lo que usualmente debería esperar por fiestas y porque usualmente lo podía mandar en tres días, pero se demoraron como cinco, seis, siete días. Y bueno, estuve ahí esperando, pero estuve ansioso. Estuve con expectativa. Hola, Jacqueline. ¿Cómo estás? Hola, Leslie. Con expectativa. Estuve emocionado. Ahora, mientras estoy dando esas palabras, si puedes hacer un favor, puedes hacer share. Puedes compartir este video con otras personas para que también puedan conectarse y puedan recibir esta palabra también que tengo para ellos y para ustedes. Así que simplemente pienso que esto va a servirte mucho. Entonces, estaba esperando esto que iba a venir. Se demoró y luego llegó finalmente y estuve súper contento. Entonces, es muy importante esto porque justo mientras yo estaba esperando, Dios me comenzó a hablar acerca de lo que Él estaba haciendo en el 2016 y Él va a empezar a hacer en el 2017. Y me dijo algo. Me dijo, deben de guardar una expectativa por lo que va a venir en el 2017. Algo que yo he aprendido en mi vida diaria es que la expectativa, especialmente en mi vida como pastor y ministro, como alguien que va a iglesias o ministerios y tengo que llevar la unción, no llevar la unción, pero bueno, a la vez sí, llevar la presencia de Dios a miles de personas cada domingo o cada semana. Y lo hago tal vez a través de videos, lo hago en persona. Pero como alguien que tiene que crear como músico y ministro, crear un ambiente donde Dios está, algo que he aprendido es que la expectativa es muy importante para que Dios pueda moverse. Cuando hay expectativa de que algo grande va a pasar, algo grande pasa. Usualmente es así. Pero cuando no hay expectativa, cuando vas, voy a una iglesia donde la gente está muerta, por así decirlo, está aburrida o está cansada, está con ganas de dormirse, se está quedando dormida en los asientos, es difícil que Dios pueda moverse con poder porque no espera que Dios se mueve. No hay fe, no hay expectativa, no hay ese deseo, ese como que, wow, algo increíble va a pasar hoy, no sé qué es, no sé qué va a pasar, pero cuando no hay eso. Pero cuando lo hay, wow, cosas increíbles pasan. He visto grandes milagros, cosas sobrenaturales pasar cuando ha habido expectativa. Y eso es lo que Dios me estaba hablando. Lo primero que me dijo fue de que tienes que entrar, tenemos que entrar a este año 2017 con expectativa. ¿Por qué? Porque hay algo grande que viene. Dios quiere bendecirnos de una manera increíble. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Qué bueno que estés recibiendo esa palabra. Hay algo grande que viene, hay algo importante que Dios va a hacer en este 2017. Y algo que me dijo fue de que Él quiere actualizar y quiere mejorar áreas de tu vida. No sé si, cuando digo áreas de tu vida, tal vez estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu trabajo, del negocio, de la iglesia, el ministerio, no sé. Áreas de tu vida, Dios quiere actualizarlas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Él quiere darte algo mejor, quiere mejorar lo que tenías. Si tenías, por ejemplo, hablando así, un teléfono chanchito, una roca, ¿verdad? Como teléfono, uno de esos antiguos, Dios te quiere dar un nuevo teléfono, un iPhone 7, el nuevo que ha salido, la última marca. Dios quiere darte algo nuevo, quiere actualizar lo antiguo que tenías. Quiere darte algo nuevo, algo mejorado, algo que va a ser mucho más útil, mucho más efectivo, nuevo, nuevas estrategias, nuevas maneras, nuevas formas de hacer las cosas. O sea, Dios quiere hacer, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Alguien me está escribiendo cómo están? Angie, mucho gusto. Ok, entonces, Dios quiere actualizar y quiere mejorar áreas de tu vida. Dios quiere traer una mejora a esas áreas que en el 2016 has estado luchando, has estado trabajando, te ha estado siendo difícil. Dios quiere traer una actualización y una mejora. Eso es lo primero. Lo primero es esto, ten expectativa. En otras palabras, ¿cuál debe ser tu actitud? Tu actitud debe ser de, ok, no puedo esperar porque este 2017 va a ser increíble. Va a haber cosas increíbles que van a estar pasando. Va a haber cosas increíbles que voy a estar viviendo. Dios va a comenzar a moverse de una manera poderosa. Así que no puedo esperar lo que va a venir en este 2017. Y por más de que no veas algo inmediato, porque a veces, a veces pensamos, ok, Dios va a traer actualización y de repente viene el 2017, pasa enero, pasa febrero y no vemos eso. Pero no te preocupes que algo grande viene. Entonces no te desanimes los primeros meses de este año. No te desanimes en lo que va a venir en estos primeros meses, lo que está pasando en tu vida. Aún si las cosas parecieran ponerse peor, no te desanimes. Porque hay una actualización que viene, hay una mejora que viene, pero debes recibirla con expectativa. Y esa es la llave. La llave para que tú, la actitud con la cual debes recibir esto es expectante. Es con tus ojos abiertos, con tu corazón abierto. Hola, Elena, ¿cómo estás? Ok, luego lo segundo que sentí que Dios me estaba hablando es que si sentiste que retrocediste en el 2016, prepárate porque viene un tiempo de ir a un nivel mucho mayor que lo que jamás ha sido. En otras palabras, si sentiste que en ese 2016, en vez de ir para adelante, retrocediste. No, no, no es así. Dios ha estado trabajando y yo sé que esto es difícil a veces de oír. A veces pensamos, bueno, pero ¿cómo Dios va a estar trabajando en medio de todo esto malo que he estado viviendo? ¿Sabes qué? Si sentiste que retrocediste, no te preocupes porque hay un nuevo nivel que viene en ese 2017. Y es un nivel que nunca antes has visto. No es lo mismo de ayer. Dios no quiere hacerte vivir las victorias de ayer. Ok, y esto es importante. Dios no quiere hacerte vivir las victorias de ayer. No quiere que repitas algunos, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice, wow, el 2015 fue un buen año. O el 2014, ¿cómo quisiera volver cuando tenía tantos años de edad? ¿Cómo quisiera volver a vivir esto o lo otro? Y comenzamos a soñar con las victorias del pasado, con las cosas que vivimos antes. ¿Sabes qué? Dios quiere superar eso. Dios quiere darte más y más y más. La Biblia dice que nos quiere llevar de gloria en gloria. Así que en este año 2017, Dios quiere que tengas expectativa, pero quiere que sepas también de que viene un tiempo donde Dios quiere llevarte un nuevo nivel de gloria que nunca antes ha sido, que nunca antes has estado y nunca antes has tocado, has pisado esa tierra. Nunca antes has caminado sobre ese lugar, un lugar nuevo, un lugar mejor en tu vida. Ok, y hablando, cuando digo esto, hablo de tu vida emocional, tu vida familiar, tu vida ministerial, la vida que estés llevando en tu vida diaria, Dios quiere llevarte a un nuevo lugar mejor. Ok, luego lo tercero tiene que ver con tu área espiritual, con nuestra área espiritual. Nuestra relación con Dios va a florecer como nunca antes. Sentí que Dios quería llevarnos a un lugar de florecimiento, donde nuestra vida con Dios va a ser diferente, va a ser mayor, va a crecer. Yo estoy encontrándome con mucha gente hambrienta por Dios, sedienta por Dios. Hay mucha gente también que ha sentido, tal vez ha sentido que ha perdido pasión. También me he encontrado con personas que sienten que han perdido su primer amor, que han perdido su pasión por Dios. En este año, Dios quiere, no solo que retomes o darte nuevamente esa pasión o que retomes esa pasión, Dios quiere florecer tu relación con Dios, que deje de ser una relación emocional a ser una relación madura. Ok, que deje de ser una relación emocional a una relación madura. Y va a haber un proceso, y yo creo que muchos ya están en ese proceso, pero va a haber un proceso que va a estar pasando dentro de ti, donde Dios te está llevando a un lugar que no se deja llevar por emociones, sino se deja llevar por la verdad, que se deja llevar por la madurez en Cristo. Ok, luego lo cuarto tiene que ver, hay personas tal vez que has estado esperando algo específico de parte de Dios, algo que Dios te ha prometido. Y no solo va a venir este año, sino que va a venir antes de lo que esperabas que venga. Ok, van a haber sorpresas. Siento que para muchos aquí va a haber sorpresas venir. Has estado esperando algo de parte de Dios, has estado esperando una promesa, esperando cosas que Dios te ha prometido que iba a ser en tu vida. Y este año, 2017, siento que muchos van a recibirlo antes de tiempo. Digamos, si tú tenías planeado algo para, digamos, marzo o abril, o para noviembre, digamos, tenías planeado algo para noviembre, y tal vez te propusiste hacer algo, te propusiste abrir una empresa, o te propusiste hacer algo dentro de tu vida personal como familia, o tal vez dentro de tu vida ministerial, como líder, te propusiste hacer algo, y dijiste, bueno, en noviembre esto tiene que pasar. ¿Sabes qué? Va a pasar mucho antes. Va a pasar en agosto. Y yo siento que Dios quiere acelerar los procesos, quiere bendecirte antes de tiempo, entre comillas, bendecirte antes de tiempo, pero en verdad quiere sorprenderte. Quiere sorprenderte con algo muy especial este año, 2017, con planes que tenías, con cosas que Él te prometió, pero antes, va a llegar antes. Entonces, veo algo muy, muy importante para este año, 2017. Luego, aparte de eso, la quinta cosa que quiero hablarte hoy es que hay muchas personas que van a aprender a tomar decisiones en paz, ¿ok? Hay personas que van a aprender a tomar decisiones en paz. He visto todo este año, 2016, una lluvia de emociones, de decisiones emocionales, de decisiones basadas en emoción, basadas en sentimientos, en una paz falsa, en un amor falso. Pero hay una paz real que Dios va a empezar a revelarte en este año, que ya te ha estado empezando a revelar, pero creo que hay muchos que han estado teniendo dificultad en diferenciarla. Y hablaba el otro día acerca de, el diablo se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Hablamos que el diablo se presenta como ángel de luz y que, ¿eso qué quiere decir? Que Él te da una paz falsa, un amor falso, un sentimiento de logro falso. Él te da todas estas cosas falsas que realmente vienen de Dios, pero si no sabemos reconocer lo real, vamos a caer en lo falso. Y este año 2017, a Dios nos va a transicionar internamente a poder reconocer lo real, a poder reconocer esa paz real. Que cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes en nuestras vidas, podamos diferenciar entre esa paz falsa y esa paz real, entre ese amor falso y ese amor real. Creo que muchos ya han empezado a entrar en esa transición, porque hay muchos que han estado tomando decisiones bajo emociones falsas, que piensan que vienen de parte de Dios, pero no es así, te ha ido mal, has terminado mal en esa decisión. Ahora vas a tomar decisiones mucho más fuertes, mucho más claras, mucho más concisas, vas a saber al 100% cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tu intimidad con Él va a crecer a tal punto que vas a entender la paz real de Dios. Ese es el 5. Luego, el punto 6 que había sentido es que puertas comenzarán a abrirse violentamente. Siento de que hay puertas en tu vida que van a empezar a abrirse de manera violenta, de manera muy, muy poderosa. Y ¿sabes qué? Esto es algo importante. Siento de que no va a ser algo que tú vas a hacer, sino que Dios va a hacer. Ha habido personas o situaciones o circunstancias en tu vida que han estado poniendo como un bloque, como han estado impidiendo que puedas llegar y alcanzar lo que Dios tiene. Tal vez muchos aquí han estado sintiendo esa oposición fuerte. Y este año 2017 va a ser un tiempo en el cual Dios va a romper esa puerta abierta. Y vas a poder entrar con libertad a donde Dios te está llamando a entrar. Y el opositor, el opresor, aquel espíritu, aquellos espíritus, aquellas personas que han estado oponiéndose, no van a poder oponerse más. Porque el rey va a venir a sacar la cara por ti. Y no es que no la ha estado sacando antes, sino que hay un tiempo. No sé, a veces hay un tiempo de madurez, hay un tiempo de preparación, hay un tiempo en el cual tenemos que pasar por cosas para crecer. Pero siento que para muchos, este año 2017 es el tiempo de puertas violentamente abiertas. Puertas violentamente abiertas para ti. Así que prepárate, porque puertas se van a abrir violentamente y vas a ver un favor espectacular sobre tu vida. Así que si lo crees, comienza a declararlo, ¿ok? Luego, número siete, algo con respecto a finanzas. Hola, ¿cómo están? Finanzas. Muchas finanzas comenzarán a establecerse. Ya veo una, he estado, creo que en el 2016 vi esto también, pero siento que va a haber mucho más estabilidad en la finanza en muchas personas. Estudios sobre finanzas, creo que hay algo importante con eso, con el hecho de que debas aprender a manejar tus finanzas. Hay mucha gente que ha estado hablándome acerca de estudiar, han estado estudiando cómo manejar su dinero, han estado aprendiendo nuevas estrategias, nuevas formas. Así que yo creo que eso es importante, ¿por qué? Porque Dios quiere establecer y estabilizar el área económica en tu vida también. Y eso es parte de este 2017. Ocho, fue algo extraño. Este número ocho fue algo extraño porque vino a mi mente una canción que hablaba, que tu espíritu me guía sin fronteras. Creo que el 2016, 2015, estos últimos años, fueron años donde esa canción comenzó a sonar bastante. De Hillsong, ¿verdad? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames y llévame más allá de lo soñado. Y luego comenzaron a venir otras canciones que tenían que ver con esta idea de seguir adelante, de pedirle a Dios que nos ayude, que nos lleve, que nos jale, que nos motive, que nos avance, que nos levante. Hola, Alberto, ¿cómo estás? De Barrios Altos, muy bien. Qué bueno que salió bien tu examen médico. Y comenzaron a venir estas canciones y Dios me dijo, este año 2017 es el tiempo de un nuevo canto. Es un tiempo de canciones de celebración. Este año 2017 va a ser un tiempo donde se van a escribir canciones de celebración, donde vamos a pasar y a transicional de estar en cantos de ayuda, de necesito, de llévame, por favor, de levántame, a canciones de celebración por las victorias que vamos a empezar a tener. Este es un tiempo de cantos de celebración y no sé, pero siento que van a levantarse músicos, cantantes, discos que se van a escribir con temas inspirados por el Espíritu que tienen que ver con celebrar las victorias de Dios en nuestra vida. Porque es un tiempo de celebrar, es un tiempo de victoria, es un tiempo de levantarte con paz en tu rostro, con paz en tu alma, con fuerza, con vigor, con energía. Es un tiempo de ser lo que Dios te llamó a ser y eso se va a traducir en la música. Eso se va a expresar en el ámbito musical. Así que viene un tiempo increíble de celebración, donde estamos transicionando de canciones que tal vez nos han motivado en tiempos difíciles, a canciones donde estamos cantando de un lugar de victoria, estamos cantando de un lugar de identidad, estamos cantando de un lugar de autoridad. Ok, se viene ese tiempo. Y luego, número nueve, lo viejo y antiguo queda atrás, una nueva esperanza viene. Algo importante es que hay cosas que hemos estado arrastrando. Siento que muchos hemos estado arrastrando cosas del pasado. Hemos estado arrastrando ya sea pecados, ya sea situaciones con amigos o familiares, ya sea áreas dentro del ministerio o áreas dentro de nuestro trabajo. Hemos estado arrastrando malos hábitos. Hemos estado arrastrando pensamientos, sentimientos, formas de ser, formas de hacer las cosas. ¿Sabes qué? Lo viejo y antiguo que hemos estado arrastrando, que no viene de Dios, va a quedar atrás. Viene algo nuevo. Viene un tiempo de nueva esperanza. Un tiempo de nueva esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prepárate para el cambio. Prepárate para dejar atrás lo que has estado arrastrando por tiempo. Porque es un tiempo nuevo. Es un tiempo de victoria. Es un tiempo de celebración. Es un tiempo de amor, de paz, de levantar tus manos y decir gracias Dios. Es un tiempo de dejar de quejarnos. Es un tiempo de dejar de llorar y de tristeza y de dolor y saber que tenemos victoria. Así que lo pasado, lo antiguo queda atrás. Es un nuevo tiempo. Y lo último que quiero hablarte hoy, tal vez hay muchas cosas más que otras personas van a estar dando palabras acerca del 2017, palabras proféticas. Gente va a escribir acerca de esto. Pero esto solo son algunas. Algunas de estas seguro otras personas también van a hablar sin haberme escuchado a mí. Y te vas a dar cuenta que es confirmación de Dios. Ok. Número 10. Este es el año, y yo quiero declarar esto también, porque siento que esto es más que algo que Dios va a hacer. Es algo que Dios quiere que declare y declaremos. Que es el año de los desconocidos. Y siento que hay personas que no son conocidas por otros, que no son conocidas o no son famosas, por así decirlo. Pero van a ser levantadas por Dios. Por la intimidad que llevan por Él. Yo sé que ya hay gente que se ha estado levantando en este 2016, 2015. He visto gente que antes no se oía nada de ellos. Ahora son cantantes, son pastores, son líderes, son personas que están dando consejos por el internet. Pero siento que se van a levantar muchas más personas en este año 2017 que viene. En el cual van a empezar a tener una plataforma. Dios va a empezar a darles plataforma a gente que tiene un corazón como el de David. Gente que tiene un corazón íntimo con Él. Gente que pasa tiempo con Él. Gente que conoce su voz. Gente que tiene un corazón íntegro. Un corazón puro. Dios va a comenzar a darles una plataforma para influenciar al mundo. Para influenciar a personas alrededor del mundo. Y mucho va a pasar por el internet. Mucho va a pasar por el internet. Gente por el internet va a empezar a levantar. Gente desconocida. Gente que ni siquiera es líder en una iglesia. Gente que ni siquiera es un pastor. O ni siquiera son gente conocida. O de renombre. Pero gente común y corriente. Que tiene sabiduría del cielo. Que tiene revelación de Dios. Que va a empezar a tomar un lugar predominante. Porque Dios va a abrir puertas. Dios va a poner sentires en su corazón. Dios va a poner un sentir en su corazón para hacer algo. Y lo van a hacer. Y puertas se van a abrir violentamente para ellos. Y van a empezar a ver influencia en miles de personas. Influencia en miles de personas alrededor del mundo. Y yo creo que eso va a empezar a hacerse algo normal. Algo que tal vez digas. Oye pero él está haciendo lo mismo que la otra persona. Va a parecer lo mismo pero no va a ser igual. Porque hay algo que está pasando. Es un mover de Dios. Y a veces cuando hay un mover de Dios. Va a haber gente que va a sentir que es una imitación de alguien más. Pero no es una imitación. Es una inspiración del espíritu. Y el espíritu a veces va a inspirar a varias personas a hacer cosas similares. Que luego van a surgir en cosas grandes. Así que también sí. De seguro va a haber gente que va a imitar. Pero yo creo que va a haber gente que va a sentir cosas similares. Y van a comenzar a verlo. No sé exactamente cómo se va a ver eso. Qué significa eso. Pero sé que algo grande se viene para gente desconocida. Y yo declaro que esa es la realidad para muchos incluso hoy. Que me estás escuchando en este video. Para ti. Que tú vas a poder ser esa persona que Dios va a levantar y usar para impactar a miles de personas. Así que eso es lo poco que tengo. Son las 10 cosas que tengo para este año 2017. Yo tengo mucha expectativa de algo grande. Cosas grandes que se van a pasar. Desde ya ahora. Estos finales de este año 2000. Estos últimos días 2016. Ya hay cosas grandes que están pasando. Y hay transiciones fuertes que están viniendo alrededor del mundo. Y hay cosas grandes que se están preparando para venir en el 2017. Así que yo los bendigo a todos ustedes. Te pido que compartan este video para que otras personas también puedan prepararse. Puedan tener expectativa. Puedan tener esperanza para este 2017. Hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay mucha gente que dice. Wow. No sé qué va a pasar. ¿Sabes qué? Algo importante. ¿Por qué Dios nos habla? Porque Él quiere traer esperanza. Él no quiere que el mundo dicte lo que nosotros pensamos. Que las noticias dicten. Que la televisión dicte lo que va a venir. Él quiere dictar. Y Él tiene planes buenos. Él tiene planes firmes y reales para nosotros. Para el mundo entero. Y Él quiere hacer la realidad. Pero tenemos que declarar esos planes. Tenemos que hablarlos. Tenemos que compartirlos. Tenemos que... La gente tiene que enterarse de lo que Dios quiere hacer en ese 2017. Y no enterarse a través de las noticias. Porque usualmente vemos las noticias puro negativo. A través de los diferentes programas de televisión. Él quiere que nosotros nos enteremos a través de sus hijos. Y yo soy uno de ellos. Pero yo sé que va a haber varios que van a empezar a dar palabras también. Y vamos a compartirlo. Vamos a compartir lo que Dios tiene planeado para este 2017. Porque es algo bueno. Es algo grande. Y si has estado pasando por tiempos difíciles. Ten esperanza. Porque algo grande viene. Ten expectativa. ¿Sabes qué? Hoy día yo quiero orar por ustedes. Y quiero declarar que este va a ser el mejor año de sus vidas. Padre, yo declaro sobre cada uno de los que está aquí escuchándome. Por Facebook. Y por este canal. Puedan hoy día recibir de ti. Recibir revelación. Que esto, lo que he compartido. Puedas darte. Que tu Espíritu Santo en ellos. De testimonio de que es real. De que viene de ti. Que no sea nomás que me crean porque soy Abraham. O porque estoy hablando cualquier cosa. Sino que me crean porque el Espíritu Santo en ellos. Da testimonio. Da fe. Les dice, sí. Eso es lo que yo quiero hacer. Y ellos puedan sentir que tu Espíritu les está hablando a través de lo que yo estoy diciendo. Y puedan comenzar a tener expectativa. De que este 2017 va a ser uno de los mejores años de sus vidas. Y de que el pasado va a quedar atrás. Y de que algo nuevo viene. Y de que tú vas a hacer cosas increíbles. Así que yo te bendigo hoy día. Y yo declaro sobre ti bendición. Declaro que este año 2017 lo vas a empezar bien en victoria. Y que vas a mantenerte firme y esperanzado. Y que no solamente va a ser una esperanza falsa. Sino va a ser una esperanza real. Porque Dios va a comenzar ya a hacer cosas. Que Dios. Yo pido hoy día que Dios pueda mostrarte ya pequeños índices de lo que Él va a ser en este 2017. Incluso hoy, mañana, en estos días. Y puedas dar testimonio. Puedas testificar. Puedas contar tu historia. ¿Sabes qué? Escuché la palabra. Y luego Dios comenzó a bendecirme. Me dio un pequeño regalo. Antes del 2017. O incluso a comienzos del 2017. Que me está mostrando lo que Él va a ser en este año. Así que yo declaro eso sobre ti. Te bendigo hoy día. Y espero que tengas un buen día. Unas buenas noches. Y que puedas compartir con muchas personas. Todo lo que Dios ha estado hablando y haciendo en tu vida. Hasta luego.